Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol y vamos a seguir viendo lo que fue este torneo de niños felices acá en Loquitos por el Fútbol en el partido que se enfrentaron los chicos de Atlas si, Atlas se enfrentó con la escuelita de la banda San Fernando, bueno, partidazo que lo vas a ver acá en Loquitos por el Fútbol Primer tiempo en marcha y están jugando los chicos de Atlas con San Fernando San Fernando, camiseta amarilla los chicos de Atlas la original, que linda camiseta la roja y negra la pelotita Puma, que linda que linda y se viene Atlas en busca del primero estamos en el torneo de niños felices en el gremio de judiciales linda la cancha, muy linda la cancha de judiciales busca el primero, no puede salir la gente de San Fernando y ahora sí, se viene San Fernandos le pegaba la pelota a uno de los chicos que bien que juegan algunos toca y toca en busca del primero primer gol del partido que, mirá como se trabó, no pueden salir no pueden salir, cobra falta el árbitro que lindo, verlo fuera los chicos mirá se amacan allá los muchachos le meten amaca también parque de de juegos estamos en el gremio primer torneo del año linda charla linda charla con el profe Adrien Jiménez acá está el primer gol del partido gol de Atlas gol de Atlas señoras y señores lindo gol le pegó derechazo dice que cuando la pelota pega en la parte de al lado del palo siempre es gol salvo que que no esté Montenegro en el arco si no Montenegro la saca si y más si si le dicen que es una hamburguesa si quiere claro te apunto por supuesto claro siempre al frente vemos ahí a los árbitros que también le está pasando factura la fiesta a los árbitros también no le mandamos saludos a los árbitros ya están están metiendo colorinches están coloraditos también en Santiago que calor que calor pero sábado hermoso hoy es el día espectacular espectacular el cambio de tiempo le pasó factura al gordillo tampoco hizo tanto frío pero yo soy muy muy débil para esas cosas así que fueron las madres ahí vemos las madres con los termos con los mates aunque el calor sea muy fuerte en Santiago el mate no desaparece el mate así que lindo para hacer una limpieza de todo lo que uno ha tomado en toda la fiesta los padres tienen que venir y divertirse acá vemos primer torneo del año niños felices buscan el segundo los chicos de Atla le pegó la pelota afuera mirá como la domina el padre atrás también los padres las madres con sus celulares todo así que volvió el fútbol infantil 2019 loquitos por el fútbol no paró no para no para loquitos por el fútbol tendría que dar la bienvenida de año viene gol mirá como lo festeja qué lindo qué lindo gol sí señora sí se festeja el gol con el padre el abuelo con los tíos qué lindo qué lindo señoras y señores gol de San Fernando mirá una imagen qué bien el cámara Hernán Ramos el mejor el mejor del NOA el mejor el mejor también tiene que ser hincha de Colón por supuesto Hernán Ramos hincha número uno de Colón de Santa Fe como Tania Fernández también una gran editora gracias por subir los programas de loquitos por el fútbol gracias Tania había demorado un poquito pero ahora van a venir los los emojis los deditos para arriba viste muchos likes qué lindo se viene el segundo sí 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 en la defensa la defensa mirá los padres con ojota ahí atrás parando la pelota viene el segundo no se puede rechazar gol gol mira cómo lo festeja correte correte que lo voy a festejar mirá qué festejo que metió y saludo con la madre qué lindo qué lindo qué lindas imágenes que estamos viendo hoy hermosas imágenes qué lindas imágenes esa la quiero las quiero esas imágenes Hernán muy lindas imágenes mirá festejo Luciano Ronaldo o Lucas Prato y saludo con la mami qué lindo che muy lindo estas cosas dan gusto ver en el fútbol infantil por ahí nos da bronca cuando los insultan a los chicos los protestan o gritan los chicos quieren venir divertirse y pasarla linda todos quieren hacer goles pero bueno termina el primer tiempo vemos a los padres la cantidad de gente que había en el gremio de judicial ahí estamos tomando agua hidratándose celular en mano qué lindo nunca supieron que lo estaban filmando segundo tiempo y le pegó de lejos ya quiere el empate Atlas quiere otro gol más Atlas gana Atlas a San Fernando 2 a 1 perdón la voz pero bueno está costando el cambio de tiempo se viene próximo programa se viene el torneo de triperitos vamos a estar hablando con mi amigo el gringo así todos me dicen buena onda con el gringo más o menos más o menos el hincha de central yo de Colón yo soy de Santa Fe él es de Rosario yo soy de la capital él es provinciano se viene el torneo de comercio qué lindo más torneo también se viene el de Niño Unido seguimos con el partido quiere el empate rechaza Atlas mirá lo tenemos a Ronaldinho ahí qué lindo qué lindo viene ahí lo tenemos mirá con rulito qué lindo es verlo jugar a los chicos así con parretir muy bien se viene la gente de Atlas le mandamos saludos también a Dona Veleira le mandamos saludos gracias Pablito gracias Pablito Veleira muy amable el gran relator que tiene Canal 14 ahora Vasquez también le da mano armada esto esto da mano armada o me parece Hernán Ramos sí sí está difícil el tema muy bien gran relator gran persona por supuesto también lo podés ver en día 2 en el canal 14 de ti a Don Pablito Veleira contando la historia de cada personaje de cada persona no solamente en el deporte o lo o lo que uno hace sino lo que es la vida de cada de cada persona así que muy buen programa de a 2 se viene quiere el tercero Atlas falta falta cometida tiro libre para la gente de San Fernando la gente de la banda ahí viene le va a pegar le pega abajo pasa la mitad de cancha toca y toca la gente de Atlas Atlas la otra pasión uh cayó de espalda sigue sigue dice el árbitro y se viene San Fernando en busca del empate corta la defensa de Atlas no pasa el peligro le pegó al arco la rechaza el arquero no quería problema el técnico le dice agarrala al arquero tranquilo epa falta tiro libre peligroso se viene San Fernando en busca del empate ahí está cerca del área tiro libre peligrosísimo toma carrera que me vienen a hablar de la superliga empezaron el torneo infantil empezaron que me vienen a hablar de la copa américa se vuelven los mismos viene en vez de la copa américa vamos a ver los infantiles le pegó rechaza rechaza y sale la gente de Atlas que busca el tercero Atlas sigue trabado el partido mirá lindo lindo encuentro siga siga dice el árbitro ahora si siga siga toca muy bien la devuelven los chicos la agarra el arquero va a salir con un remate largo si señores señores vuelve limaría la selección vuelve el cunabuero la selección faltaría Messi faltaría Higuaín y estamos todos y sigue lo mismo Chiquito Romero en el arco Otamendi Mercado ya te estoy dando la formación esperen se acaba el partido se va terminando el partido victoria por el momento 2 a 1 de la gente de Atlas busca el tercero toca para atrás la agarra el nueve pega el al arco le pegó le pegó en el estómago no dice nada se la banca pero creo que va a caer en cualquier momento le está doliendo le pegaron fuerte pero se la bancó un señorito muy bien así se juega el fútbol hay que bancársela por ahí lateral lateral se viene San Fernando en busca del empate le pega el número 10 es un brasilero nato el número 10 y se viene se viene si 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 afuera afuera se quejan se quejan protestan los padres afuera y San Fernando va San Fernando va en busca del segundo del empate 2 a 1 gana Atlas córrense muchachos con el equipo de mate mochila todo pero no están tapando la visión muchachos y sale Atlas busca el tercero Atlas pasa uno pasa otro falta falta tiro libre y la pelota va a la olla y pasa el número 2 que agarra la lanza y sigue sigue por el sector derecho lateral para atrás sigue avanzando el padre que le da unos consejos a su hijo mira como se la piden muy bien se la pidió ahí la tenés papá y quiere el tercero sí sí cantame el tercero gordito a ver lindo desborde se viene el tercero se viene el tercero siga tocando le pegó parte externa de la red se salva la gente de San Fernando mucho calor en el torneo niños felices muchísima gente se acaba el partido se acaba gran triunfo eh gran triunfo de la gente de Atlas sobre San Fernando dos para la gente de Atlas uno para San Fernando y donde más lo podés vivir al partido acá en loquitos por el fútbol gran victoria de Atlas y lo viste acá en el canal 14 de ti de Atlas y lo viste y lo viste de Atlas y lo viste